Hola que tal queridos atascados, sean bienvenidos una vez más a Audio Testa, yo soy DJ Pingüino Mix y sean bienvenidos una vez más a un nuevo vlog. El día de ayer no pude vloggear porque como les dije en el vlog anterior me dolió mucho la garganta ya en la noche y pues ayer en la mañana amanecí con la garganta super adolorida y la verdad no iba a ser cómodo el estar vloggeando o el estar hablando frente a la cámara. El día de hoy pues amanecí un poco mejor, de hecho son las casi 3 de la tarde el día de hoy y empecé ya tarde el vlog, porque pues aparte de todo pues bueno, ya acabamos con las consolas que teníamos para reparar de hecho si las pueden ver ahí ya están, ignoren el desmadre de ropa que tengo ahí es ropa limpia pero aún así ignorenlo, no he doblado mi ropa y pues bueno, en fin, que les puedo decir el día de hoy pues estoy empezando con un proyectito que tengo en mente de hecho es un proyecto para el canal, es un proyecto también para los videos de atascate esta sobre todo para eso es y vamos a empezar a hacer algo llamado touch panel, el touch panel es un sistema en donde puedes conectar múltiples cosas a una sola línea, de hecho conseguí ayer, el día de ayer fui a conseguir unas cosillas de hecho a pesar de que me sentía mal, tuve que salir a comprar piezas y material entonces fuimos al centro, fuimos a Tepita a buscar varias piezas y con eso vamos a armar nuestro pequeño touch panel para la cámara de hecho va a ir hacia la cámara lo que vamos a hacer es convertir la señal del conector del micrófono que es Canon a plug y esos conectores plug van a estar en el touch panel y ese touch panel va a ir conectado directamente a la cámara esto lo vamos a hacer con el fin de reducir inducciones adentro del touch panel le voy a meter varias cosas para que se reduzca la inducción o el ruido que llega a generar el giz molesto por otro lado a lo mejor el día de hoy voy a ir un rato con el día Anubis ayer fui pero estuve realmente poco tiempo me regresé porque les digo que me sentía mal hoy probablemente vaya y probablemente arregle unas cosas que tengo que arreglar allá y veamos de una vez, empecemos a hablarlo de los temas del canal de atascate esta el día de mañana pues vamos a hacer edición como siempre este y varias cosillas ¿no? no me despido, ahorita regresamos ¿vale? pues bueno queridos atascados ya es un poquito tarde ¿no? hace rato ya no bloqueé nada porque pues de por si empecé tarde y pues bueno, terminé de comer y durante la comida estuve pensando varias opciones para poder hacerlo de el touch panel ¿no? para la cámara y finalmente lo decidí lo que voy a hacer es que en la mesa en donde grabamos normalmente ahí justamente voy a instalar todo lo que va a ser lo del touch panel ya que ya tiene, cuenta con unos orificios que le hice para los micrófonos si llegan a ver algunos de mis videos anteriores del canal verán que antes teníamos los micrófonos puestos con unos postes ¿no? de cuerda, entonces justo esos orificios los vamos a aprovechar para poner ahí nuestros nuestros micrófonos ¿no? para poder conectar ahí nuestros micrófonos ahí vamos a poner los plugs y del otro lado hacia la cámara lo que vamos a hacer es poner un conector canon entonces nuestra cámara tiene salida de plug bueno entrada de plug ¿no? creo que es lo correcto sería de plug a canon y del canon vamos a hacer las conversiones para poner este ocupar los plugs, los conectores plugs y ahí los vamos a conectar ¿no? eh... yo creo que... bueno yo espero tenerlo ya listo para el viernes a más tardar este proyecto a ver qué pasa y pues... a ver qué onda ¿no? con ese proyectín les grabaré un video pero la neta sí no sé, no sé, tengo que pensarlo igual les grabo un video especial ¿no? con respecto a ese proyecto ya lo veremos más adelante ¿no? por otro lado en un rato más voy a ir con el DJ Anubis a ver qué onda eh... a cotorrer un rato y a... a revisar un par de cositas ¿no? eh... probablemente me vaya a decir qué onda si mañana voy o no a... a reparar un cargador que le tengo que reparar y... a ver qué... qué onda va a quedar a qué horas vamos a hacer todo eso ¿no? mientras tanto pues... eh... vamos a seguir planeando todo ¿no? este... regresan un rato señores pues bueno queridos atascados eh... acabo de regresar de casa de DJ Anubis estuvimos ahí cotorreando un ratito eh... checando detalles ¿no? de... de lo que va a ser los nuevos contenidos y preparando para las próximas grabaciones y otras cosas ¿no? eh... entonces eh... voy a ir a su casa a hacer la reparación mmm... el día de mañana vamos a empezar nuestra vida temprano así es que probablemente el blog de mañana lo vean eh... voy a estar temprano ¿no? blogueando eh... como les dije el día de hoy si empecé un poco tarde por mi garganta y todo eso el día de ayer no les pude traer el blog porque traía madre a la garganta ¿no? con respecto al proyecto de la mesa yo creo que si todo sale bien en esta semana empiezo a grabarles lo del proyecto de la mesa para que se den una idea de cómo hacer pues un pequeño apaño por decirlo así para poder eh... mandar audio a su cámara o cosas así y pues le salga barato porque realmente la mayoría de los componentes son baratos ¿no? por otro lado el día de hoy me enteré que mi papá estuvo hospitalizado él vive ahí en San Luis porque se le subió el azúcar ¿no? y... la presión afortunadamente pues cuando todo está bien lo controlaron ¿no? y... y este mensaje va para un papagayo come saludable por Dios Neto lo mejor que puedes hacer este... también quiero hacer un pequeño encampié con respecto al proyecto que les voy a mostrar los componentes son baratos y la forma como lo voy a hacer es una forma sencilla porque lo iba a hacer en una tabla iba a hacer una cajita una especie de cajita para hacer todo esto pero debido a que la mesa ya tiene unas perforaciones que era donde ocupábamos antes poníamos los micrófonos ya les había dicho quiero aprovechar esos huecos para poder poner ahí los las conexiones ¿no? y no tener tanto relajo y no hacer tanto relajo también yo aquí porque estar cortando madera es un mega relajo ¿no? el día de hoy hubo ensayo me mandaron comunicado de exhibir el ensayo pero ya lo revisé muy tarde me puse a hacer otras cosas y la verdad como Whatsapp se estuvo actualizando pues hasta que no abrí el Whats no me llegaron los Whats no realmente en fin yo creo que por hoy va a ser todo porque no 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 hay nada más que hacer yo ahorita voy a ponerme a hacer la edición del blog a disfrutar mi cena estoy cenando platanitos con crema pueden ver mi deliciosa cena y pues es todo ¿no? yo soy DJ Pingüino Mix esto es Audio Testa y nos vemos en la que sigue señores hasta la próxima de lalesia ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.